Y sus Ampay han traído una larga cola que ha beneficiado a muchos, ¿verdad? De verdad, claro que sí. Hoy día se presentó Chabelita, la Chabelita habló. Y habló, claro, para un programa en exclusiva. Oye, ese programa que no tenía tanto rating últimamente, sí es cierto. Será América Televisión, será en boca de todos, pero no tenía tanto rating. Nosotros hemos hecho más rating que ellos, incluso, y hemos estado, gracias a Mr. Mentira, hemos estado muy bien. Pero todos nos hemos beneficiado. Y hoy día, en boca de todos, arrasó con el rating, sepultó a Válgame, sepultó a Válgame. Bueno, ya Válgame hace rato que viene sepultándose solo, pero ahora quedó todavía más sepultado. Así parece que hubiera pasado por ahí una tormenta. Bueno, pero porque las palabras de Chabelita hoy fueron reveladoras, como para que no le quepa duda a Cristian Domínguez que el único que se cree sus mentiras es él. Porque Chabelita ya no le cree nada. Es más, ha contado que ella hace un mes que tenía todas las sospechas que él estaba en otra. Algo estaba haciendo ese instinto, dice ella, eso, algo olfateaba, algo. Además, que el Ampay, para ella, fue la gota que rebalsó el vaso. Porque si tenía sospechas, mi Ampay lo confirmó todo para ella, absolutamente todo. Ha dicho que ni siquiera estaba enterada que Cristian Domínguez y la cumbiambera Pamela Franco entrenaban en el mismo gimnasio. La Chabelita vivía engañada y dice ahora, por eso es que Cristian pasaba tantas horas en el gimnasio. ¡Ay, ay, ay! Y habló además de que ella sí tiene una prueba, que tiene una prueba y se lo vamos a contar todo al detalle. Vamos a analizar cada cosa que dijo como para que al bebé, al que habla como bebón, no le quede la menor prueba de que nadie en este país le cree sus mentiras. Absolutamente nadie, porque de verdad tratar de desmentir un Ampay es ya una cosa que hemos evidenciado hace mucho tiempo. Cuando hacíamos Ampay, los Ampayados siempre decían, porque la mayoría de los hombres mentirosos dicen eso, ¿no? Y la prueba, pues, a ver, ¿y dónde está la prueba? A ver, ¿y dónde está la imagen? A ver, a ver, ¿dónde está el video? Muéstrame la foto, muéstrame la foto. Tú eres una loca, psicótica, celosa, posesiva, que estás enferma, ves fantasmas. Y cuando se les enseña el video, como en este caso el Ampay, dicen, ¡no! ¡Qué beso! ¿Dónde está el beso? No, era un saludo de amigos, por favor. ¿Por qué me quieren? El tiro de cámara era, el tiro de cámara. El pelo de ella, por su pelo, ¿no? Mentirosos, mentirosos. Pero ahora ni la chabelita te cree. En fin, hablemos de eso. Aviso a los titulares. Isabela Acevedo rompe su silencio, dicen todos los diarios online, ¿no? Y habla además sobre las camionetas. Isabela Acevedo, Cristian Domínguez paraba en el gimnasio y me ocultó que Pamela Franco entrenaba ahí. Y ustedes saben que ocultar es otra forma de mentir. Ay, es que me olvidé de contarte. Ay, sí, pues, no te lo dije. Eso también es mentir. Es una mentira. El ocultar información es una forma de mentira. Igual. Para mí están en el mismo saco. Isabela Acevedo sobre Cristian Domínguez. No pongo las manos al fuego por él. No. ¿Qué va a ser? Además, tú lo conoces bien. Isabela Acevedo sobre Cristian Domínguez. Quiero saber qué más sale. Eso lo dijo al fin de semana. Porque al fin de semana Cristian lloriqueó. Casi, casi lloriqueó. Y dijo, ay, es que chabelita tuvo que cargar con mi cruz. Porque yo cargo una cruz. Casi, casi lloriqueó haciéndose la víctima. Ese hombre de verdad necesita psiquiatra urgente. Ojalá alguien se lo brinde y se lo dé. Pero bueno, empecemos este programa porque luego hablaremos de todas las declaraciones de chabelita. De cómo se victimizó el fin de semana Cristian Domínguez en televisión. Porque se ha paseado por todas las televisoras tratando de hacernos creer a todos que somos unos tontos. Y que acá hay que creerle lo que él dice. No, señor Domínguez. No vamos a creer lo que el señor Mentiras dice. Pero, Bania Bludau, Bania Bludau, se sentó en el valor de la verdad por segunda vez. Segunda vez, ¿verdad? Y habló de cosas que realmente uno dice. Habló otra vez de Cueva. Parece que Cueva está premiado, está sorteado este año. De Cueva, de Paolo Guerrero, de Vargas. Pero, ¿qué dijo de Cueva? ¿No? ¿Qué dijo de Cueva? Realmente es sorprendente cómo estos jugadores de fútbol le escriben o les hacen propuestas a muchas modelos y gente de la televisión. Y luego, pasan por ahí cuando les dicen algo públicamente, no, por favor, que eso es mentira, que eso no es verdad. Sin embargo, Bania Bludau, que no sé por qué tendría que mentir, dijo, ¿te escribió Cristian Cueva por Instagram? Sí, a mí me escribió, pero ¿cuántas habrán accedido? Me dijo, hola, ¿qué haciendo? Siempre buscan iniciar una conversación de la nada. La gente tiene la conciencia tan sucia en estos días que no admiten nada. La situación es, ¿por qué él escribe a las chicas? Es cierto, esa es la pregunta que Cueva debería de contestar y tantos otros jugadores, jugadorazos, que van por ahí tratando de afanar a cuanta chica hay en un reality, a cuanta chica guapa, modelo, bailarina, están ahí en televisión y que ellos quieren llevárselas a sus camas. ¿Por qué no admiten, dice nada? La situación es, ¿por qué le escriben a las chicas? Yo no sé la vida de ellos, no sé con quién están casados. Y si Cueva lo niega, le preguntan. Y ella dice, yo le enseño el screenshot de mis historias, allí lo tengo. Jamás le va a decir a su esposa, le escribí a tal chica. No, que va, pues, que va, que va, que le va a escribir. Él está haciendo hijito tras hijito nomás, ¿no? Mientras que sigue, ¿cómo es posible que mientras en Instagram luce una familia, besuquea a su esposa, va afanando chicas y encima chicas conocidas, chicas que pueden guardar los screenshots, chicas que pueden de alguna forma salir y quitarle la careta. No solo a él, a cualquier otro jugador de fútbol o a cualquier otra persona casada, comprometida. ¿Qué dijo de Paolo Guerrero? Bania Bluidao dijo que hay dos partes de la historia. Que en el 2014, en la época del Mundial, dice, empezó todo. Que la invitaba mucho para viajar a los partidos, que la paraba invitando a Brasil. Ustedes saben que hay muchas chicas en la televisión, jugadores de fútbol, empresarios, que las invitan fuera del país, que las invitan a algún lado. Jugadores de fútbol que invitan a viajes larguísimos y, como dicen, pagan capricho. Ese es el largot, ¿no? Pagan capricho. O sea, quieren llevarse a tal chica, le escriben por el Instagram, por sus redes sociales, la contactan, ¿no? O las contacta un tercero, un intermediario, que para eso siempre hay el primo, el amigo, ¿no? El manager. Les escriben, las invitan y muchas aceptan. No se me hagan ahora las ofendidas, porque hay muchas que aceptan esos viajes y que se van bien horondas, bien felices. Y luego no dicen nada, porque ya saben cómo las van a catalogar luego. Bueno, Bande Abludao dijo que ella no aceptó que un amigo que siempre estaba de intermediario, el chino Taque, bueno, todo el mundo sabe eso, era extraño. No había nada de qué hablar, solo querían una cosa, dice ella, que viajara a Brasil a divertirse un rato, le dijeron. Entonces ella dice, te afanaba, Paolo Guerrero, y ella reconoce que hubo un chape inocente, dice. Fue un verdadero chape, que fue en la época después donde no sabía si estaba con la brasileña Taísa Leal. Pero hay otra cosa más que la aclara y dice sobre Paolo Guerrero, ella. ¿Me puedes poner, por favor? Dice, creo que estaba con Taísa Leal y él estaba en Perú. Que el año pasado, dice, en esta época, o sea, octubre del año pasado, estamos hablando octubre del año pasado, cuando todavía él estaba con Taísa Leal, aparentemente. Dice que vino para hacer la presentación de la película y le escribió Paolo, ¿puedes venir mañana? Le escribió al WhatsApp. Esta vez fue más explícito y le dijo que quería que venga. Y ella le dijo que estaba loco. Recuerdo la palabra que me dijo, eres una chola terca porque ella no quiso ir. Al final, dice, vi en la fecha en la que iba a estar y me doy cuenta que quería que venga antes porque la semana que venía la novia iba a estar acá. Qué jugadores, ¿no? Miren, pues, todas se las saben, todas creen lo que pasa, que ganan mucho. Ganan. Claro, al final salen estas chicas y los echan. No, se las dan de chicos muy tranquilos. No, yo no hice nada, yo soy buena gente, yo tengo mi novia, a mí no me vinculen. A mí no me hablen de farándula, a mí solo háblenme de fútbol. Yo solo hablo de fútbol, yo solo hablo de mi desempeño en la cancha. Así, pero en otras canchas, bien que por debajo, como hacen estas invitaciones. Miren, tenía novia, Paolo Guerrero, se hubo Bania Bludao, y él la invitó a ella. Y claro, una semana antes de que, o sea, lo que quería era un choque y fuga. Tampoco es que quería casarse con Bania Bludao, ni quería hacerle a su novia. No, quería un choque y fuga. Porque ellos consideran que muchas de las chicas más deseadas de la televisión sirven para eso, para un choque y fuga. Y bueno, y muchas realmente sí se prestan para eso. Se prestan y de muy buena gana. Otro día les voy a contar más sobre eso. Pero hablando de futbolistas. Hablando de futbolistas, Farfán habló para domingo al día. Jefferson Farfán. Y cuando le preguntan, o no está promocionando, pues su película, el 10 de la calle, algo por el estilo. Y le pregunta, ¿te ha molestado que manosee en tu vida privada en estos meses? Y ¿saben lo que él contesta? Dice, no, es un tema que ni lo toco, ni le tomo importancia. Estoy concentrado en lo que tengo que hacer y lo demás lo dejo para otras cosas. ¡Ja, ja, ja! Le vino un ataque de madurez, de sensatez. Por fin pisó tierra y dijo, soy una figura pública y todo lo que yo haga a mi vida privada le interesa mucho a mis seguidores. ¿Por fin le entró un ataque o qué? Porque de lo contrario no andaría intentando demandar y mandando cartas notariales a cada periodista que habla de su vida privada o que habla de la yaja o que habla de él. Porque todos los medios en este país hablan de él. Pero él solo le gusta mandarme cartas notariales a mí. ¡Ja, ja, ja! Ay, no sé por qué. Yo siempre estoy premiada. Debe ser porque a los demás que hablen no hacen ningún efecto. Pero cuando yo hablo ahí todos quieren taparme la boca. Pero bueno, dice, no le ha molestado que manoseen su vida privada, que hablen de él, que no le toma importancia. Entonces, ¿por qué demanda? ¿Por qué manda cartas notariales? ¿O su abogado actúa por su cuenta y riesgo? En fin, son cosas de Chollywood que nunca terminaré de entender. Y bueno, antes de ir a ver a la Chabelita, ¿qué vamos a hacer? Veamos qué hicieron unos figuretis este fin de semana. Porque vamos a venir a analizar cada cosa que ha dicho la Chabelita. Y ahora, Cristian, ¿qué vas a decir después de esto? ¿Qué vas a decir? Porque has quedado más mal, has quedado peor. Te hubieras quedado calladito. Y así te defendías mejor. Pero veamos qué cosa hicieron este fin de semana algunos faranduleros. ¿Karen Dejo y su francesito nuevamente juntos en este pollo y puerguero? Pues sí, es que mientras otros sufren por cuernos e infidelidades, la morocha prefiere pasarla rico al lado de su peor estada y gritar a los cuatro vientos que no está sola. Son las primeras horas de hoy lunes en Barranco Bar y este paisano de Napoleón Bonaparte por nada del mundo suelta a Karen con quien baila pegadito, le habla al oído hasta que en una de esas su mano traviesa ¡Zaz! Hace de las suyas. ¡Provecho, compadre! Pero mientras Karen Dejo y su oxigenado comen pan delante de los pobres, Luciana Fuster prefiere abandonar esta disco de Narcobar solita, sin más compañía que su celular. Al igual que la ex de Jordi Rey, la media roguero, quien en el tren de retirada del mismo point junto a esta rubia y un patín que no parece estar de avance con ella. Tranquilo, Jordi, no sufras. Toma y tu pañez te pasa, yo quisiera o fue una amenaza. La noche es joven y es hora de ir por algo de billete a este cajero del INSE. Pero no se asusten con esta batería que no son marcas, sino que se trata del pelotero Jordi Reyna tratando de pasar desapercibido junto a sus amigotes que lo chalequean en todo momento. Ya con los bolsillos llenos, el pelotero y su pandilla llegan a este point de cercado de Lima donde parece que ya no pasa nada porque al toque nomás se abren del lugar en la mionca del jugador. Tony Rosado no mueve con su genio y es que por más que lo intenta, el popular ruiseñor de la cumbia no sabe ponerle freno a su lengua y como tantas otras veces no ayudó en irse de avance con su propio público. Antes fue Farfán, ahí el presidente Vizcarra y ahora se trata de la Chabelita. La cosa es que Tony siempre encuentra alguien a quien alucinar para ganarse el aplauso de sus fanáticos. Tremendo faltosazo. ¡Chirle, feliz cumpleaños, Chirle! A chumbar, a bailar y más tarde, fría tarde ya. A más tarde, apaga la vella. Pero si creyeron que Tony Rosado era bravo parando a los machos sobre la tarima es porque aún no han escuchado a la criollaza Lucía de la Cruz. Lucía, ¿qué opinas del caballero? Por el momento no voy a opinar y mi madre por el caballero se va a ir ahorita hasta que lo empuje. ¿Qué tal, Lucía? No creen nadie en la chibolera. Lo mismo que la panterita Juan Segarra. Aquí vimos más movido que maraca de brujo saliendo de esta disco del INSE pero siempre de la mano de su ñori para no caerse al suelo. Los primeros rayos solares anuncian el fin de la juerga donde para suerte nuestra no faltaron una franquia de siete consagrados artistas así como una mano traviesa que de seguro no habrá que hablar. Señor mentira Pamela Franco la bailarina Isabel Acevedo con este trío vamos a venir luego porque todavía hay mucho que hablar ustedes saben que Pamela Franco era una bailarina desconocida hasta este ampay y ahora se cree una diva improvisada ah no ah no ahora no ahora tiene seguridad ahora la tienen en un carro ahora no baja con con los con la con la mortal plebe no se junta con ellos no olvídense ahora está alucinada ¿cuánto te va a durar mamita? espérate nomás muy bien Chabelita habló hoy día se sentó en un programa de televisión y habló todo así que no se despachado a su gusto y además también ha llorado y le ha aclarado cositas a señor mentira también conocido como Oyukito Domínguez y le ha dicho en su cara pelada un montón de cosas pero antes ¿cómo pasa las noches Chabelita? ahora Chabelita está trabajando un montón en su peluquería que queda en la Rosa Toro en San Luis trabaja hasta tarde pasada la madrugada nosotros hemos estado viendo cómo chambea y a qué dedica el tiempo libre ahora que está sola la dura decepción que atraviesa la Chabel al enterarse que su amoy bebechito Cristian Domínguez le sacó la vuelta la tiene chambeando hasta el amanecer dentro de su peluquería en el distrito de San Luis abnegadísima y sí que la está pasando mal porque no ha tenido tiempo ni para pasarse el peine pobrecita me sorprende que con esa cara no haya asustado a sus clientes ay Chabel aquí la pobre habla con alguien y se augura de las infidelidades del sátrapa de Cristian por cortesía de su oyuco hasta alza el dedo meñique como ejemplificando el tamaño sigue que te sigue que estará diciendo que la nariz de Cristian si es operada que no le va a devolver ninguno de sus carros o que su oyuco no mata ni el gusano eso Chabela cuéntanos el raje a nosotros también que queremos escuchar ay Chabela ya casi a la una de la mañana llega esta amiga de Chabela y ella sí que se mete un susto al verla Jesús María y José la recibe el hijo canino que se acaba de quedar sin padre y pa' dentro sí que trabaja de sol a sol porque recién a la una y media la vemos cerrando su localcito sin una gota de maquillaje con zapatillas en buzo y el pelo hecho una desgracia pero ahora que Chabela está sueltita en plaza seguro que le va a ir a meter su danza en alguna salsoteca o bar de la capital aquí sale con su amiguis en este mionca blanco y enrumban a este banco en un centro comercial de San Borja y creo que la Chabela se ha quedado sin fondos en la tarjeta porque sale bien rapidito y sin ningún billete vamos Chabela tú puedes yo sé que eras una mujer emprendedora independiente y que el oyuco no te mantenía intenta con otro banco eso Chabela corre corre no no Chabela no te rindas yo sé que en ese banco si tienes fondos chamare bueno ya intenta en otro banco en ese seguro que Cristian si te dejó aunque sea para la manutención de Chihuahua Dios mío Chabela seguro ya no le queda en la cuenta ni una china y ahora como pone los tragos bueno a la amiga no le queda otra que bajar ella porque la Chabela no tiene ni pal colectivo que roche al fin a las 12 y 16 de la mañana se guardan y mejor que vaya a ser tutumeme de una vez porque mañana tiene que volver a chambear para que esa cuenta bancaria no le juegue otra mala pasada ups no se han mal pensado había un cajero que si no estaba funcionando estaba malogrado pero en los otros no le daba platita el cajero le habrán cerrado las cuentas uy le han congelado le han congelado le han cerrado el caño pero bueno pero lo que nos asombra es verla trabajando toda despeinada ella creo que se graduó en esto de peluquería también es comunicadora pero bueno ahí está con su secadora en la mano atendiendo a su clientela pero así toda mal peinada con una cara de verdad que un poquito de una manita de gato no le haría daño una miradita al espejo está en una peluquería que haga que le sequen el pelito que le hagan unos rulitos por ahí que le den un poquito de maquillaje y algo de color esa cara porque bien pálida con una cola y seque que te seque está que trabaja tanto ha cerrado la peluquería a la una en la mañana está chambeando fuerte y nos contaron que parece que quería traspasar esa peluquería bueno pero ahora no la traspases chabelita que los tiempos están duros la calle está dura así nomás no hay empleo y mira una treinta cerrando la peluquería oye oye por favor dame el dato dame el teléfono para hacer una cita a veces uno tiene un compromiso de último momento y no encuentra uno peluquería abierta a las ocho de la noche ya no hay peluquería abierta por mi casa por favor todos los negocios están cerrados pero ella se ha quedado trabajando hasta tarde vaya se quiso hacer se quedó haciendo su tinte ahí con la no es pero estaba con su con su secador ahí secándole a la clienta pero bueno eso de los cajeros y además hoy en América Televisión se despachó chabelita se despachó sobre este caso de infidelidad flagrante porque el Ampay de verdad es auténtico creo que no hay persona que dude de su autenticidad salvo Cristian Domínguez que sigue diciéndole al mundo entero que eso no fue así que nosotros estamos mal que estamos hablando pavadas y nosotros no hablamos pavadas porque la chabelita hoy nos dio la razón es cierto además ha dicho que hasta una prueba tiene pero después vamos a hablar de eso porque hace un rato la encontramos en la calle y le preguntamos pero empecemos ¿no? empecemos con lo que ella dijo miren lo que ella ha declarado otro medio no podemos sacar imágenes porque hay un convenio entre canales porque no podemos sacar imágenes de otro canal algunas mentiras de su parte no eran buenas ni sanas para mí bueno cuando la mentira ha sido buena para uno mi relación acabó el domingo en la noche tuvimos una conversación traté de tomarlo con el comportamiento más maduro y dije no puedo más y decidí terminar con la relación o sea ella nos está diciendo que terminó con Cristian Domínguez por las mentiras por las mentiras no lo decimos nosotros no lo afirmamos aquí lo dijo ella hoy en televisión nacional muy bien sigamos con lo que dijo ha dicho un montón de cosas ha hablado más de una hora Cristian siempre ahí está atenta señoras Cristian siempre eliminaba las conversaciones en su celular es una persona que miente ¿por qué alguien tiene que eliminar las conversas que tiene en alguno de sus chats del whatsapp? ¿por qué? porque tienen algo que ocultar y cuando algo tiene que ocultar una persona ya eso no está bien y eso ¿saben qué? huele mal y cuando algo huele mal el ocultamiento es una mentira también y hay personas que vamos que siempre vas a montón ah esa pero si a ella siempre borraba una vez que borres una conversación te quedas con un sabor medio amargo pero si eso es continuo ¿qué cosa puedes pensar? ¿qué te oculta ese hombre? ¿qué tiene para ocultarte? ¿por qué no puedes ver una conversación aunque sea de casualidad? ¿qué tiene? ¿qué cosa le dirías en esas conversas a otras personas? que tu pareja no lo puede ver Cristian siempre eliminaba las conversaciones en su celular es una persona que miente trata de excusarse siempre y lamentablemente es así una mujer siente él estaba ahí conmigo era cariñoso pero ya es como que la mujer sabe es cierto puede estar tu pareja a tu lado siendo cariñoso diciéndote palabras bonitas pero las mujeres sentimos cuando realmente ya no está a nuestro lado y acá en su cabeza está por oh volando por otros lados le faltó ser la anterior le faltó ser sincero conmigo en todo momento bueno chabelita tú lo conociste mintiendo porque a la tarazona supongo mientras te afanaba a ti le mentía a la tarazona besuqueaba a la tarazona era cariñoso con la tarazona seguramente que no quería terminar con la tarazona mientras te afanaba a ti mientras ustedes chapaban clandestinamente la tarazona seguramente estaba sintiendo lo mismo que ahora tú has sentido porque el mentiroso según nuestra filósofa Susy Díaz el infiel nunca cambia solo descansa pero parece que este solo descansa tres años le faltó ser sincero conmigo en todo momento yo siempre le decía Cristian si tú tomas la decisión de estar con otra persona si se acabó el amor yo quiero que me lo digas si tú me has fallado dímelo primero es más te puedo perdonar pero no para volver contigo pero sí terminar bien pero que me digas no que me entere por terceras personas eso es lo peor y la Chabela se enteró a través de Magali TV el día miércoles en la noche porque el domingo ya le terminó por todo lo que ya le olía mal por todo eso le termina pero no tenía la certeza hasta que vio nuestro Ampai y dijo ajá no me equivocaba yo tenía razón este hombre me estaba mintiendo pero ¿qué puedes esperar de alguien que también conociste mintiendo? ¿qué puedes esperar de una persona así? no esperes sinceridad y honestidad porque si le mintió a otra te mentirá a ti bueno ¿qué más decía? ella decía que ¿qué mentiroso te va a decir? ay conocí otra persona así que quiero que terminemos esto bien la mayoría de los infieles y mentirosos y jugadorazos lo que quiere es tener dos relaciones a la vez o tres si puede eso lo hace sentirse más macho más hombre le hace sentirse el rey de la selva ¿no? claro el macho ¿no? y va a jactarse entre sus amigos de sus borracheras ¿no? el típico típico hombre que no ha madurado ni ha crecido emocionalmente bueno el lampay dijo Chabelita dijo esta tarde el lampay fue la gota que derramó el vaso eso fue lo que confirmó escúchalo bien Cristian Dominguez que ella lo debe haber visto ¿no? eso fue lo que confirmó las sospechas que yo tenía por el hecho de que él paraba en el gimnasio yo no sabía él nunca me mencionó que ella entrenaba ahí miren ustedes y serán de descarados los hombres se iba a un gimnasio a cuatro cuadras donde vivía la chabela a cuatro cuadras y ahí entrenaba con Pamela Franco y la chabelita ni enterada que la bailarina también entrenaba ahí y vive a cuatro cuadras y nosotros hemos mostrado ayer imágenes de ellos entrando y entrando ¿te acuerdas que les pedí que me tuvieran esas imágenes? tendrás ahí de casualidad ahí tendrás esa imagen de ellos entrando al gimnasio ese es el entrenador ese es el trainer ahí está él entrando a ese gimnasio ¿no? que ese trainer y también ahí Pamela entrando al gimnasio y ese día miércoles se enteró se enteró justamente Chabela que él por algo dice paraba tanto en el gimnasio no no era que estaba le había cobrado no iba digamos entusiasmo al hacer al hacer más pesas ni que lo haya conseguido un entrenador como él no, 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 no parecía que había otros atractivos en el gimnasio a ver ponme otra vez el pantallazo dice terminó porque yo quería acabar con él lamentablemente su inmadurez porque una persona que ama en dos días no se va mejor dicho una persona que ama en dos días no se va de juerga eso me pareció una falta de respeto cuando vi las imágenes entendí que ahí hay mucha confianza pero por supuesto obvio el único que no quiere reconocer la confianza que hay entre ellos dos es Cristian Domínguez y también la bailarina a las tres de la mañana no vas a ir a encontrarte con tu amiguis pues a las tres de la mañana y no la vas a no vas a coquetearle como esa no vas a darle ese beso que miren se ve la expresión cuando tú das un beso das la mejilla prácticamente es un no pero él estaba ahí eso es un beso miren esa confianza ahí está la Chabela también lo vio como lo ha visto todo el Perú por eso es que los lloriqueos que se ha dado el fin de semana diciendo un montón de sandeces me parecen más bien que obra en su contra y no en contra ni de nosotros que lo empayamos ni de nadie más porque él cree que el Perú entero está coludido para decirle mentiras y no es así acá hay una sola persona que miente y no somos nosotros y bueno sigamos con todo lo que dijo la Chabela porque se ha despachado uff hoy diablo largo y tendido claro que ahí nadie le objetó nada todo el mundo era digamos diciéndole cosas bonitas nadie le dijo pero no sabes que a ti te ha pasado te ha pasado lo mismo que tú hiciste con la tarazona nadie en ese programa no pues que vamos a esperar que tú la Rodríguez la retruque vamos a esperar que la buena de Maju la linda de Maju le diga algo o que Carloncho le diga algo el señor Correas le diga algo o ese bueno ese pobre pobrecito ese le han dado el programa de su vida tiene que agradecer y besar a la productora de en boca de todos porque ese tal Rondón era igual un ilustre mediocre del mundo del espectáculo hasta que ahí por fin llegó y encontró su nicho pobrecito van a esperar que él le diga Chabelita no te das cuenta que la vida te ha pagado a ti de la misma forma en la que tú le hiciste lo mismo a la tarazona o sea nadie le dijo por supuesto pero bueno sigamos con lo que ella soltó esta tarde el amor no se muere de la noche a la mañana el sentimiento está ahí pero una persona no es leal contigo no muestra lealtad está con sus mentiras jamás va a cambiar claro pues si le engañó a la otra con un niño recién nacido que llevaba así a dar de lactar a los ensayos donde ensayaba con ella que era la bailarina nomás porque en ese entonces Chabelita era totalmente desconocida era solo una bailarina que le ponían en el elenco para que concursaran los famosos con unos bailarines desconocidos y iba Carla Tarazona con su bebé a darle de lactar y al costado estaba siempre la Chabelita así sucedieron las cosas y ahora mira él también le ponen una coanimadora le ponen una chica como esta bailarina Pamela Franco ¿no? que tiene un cuerpazo hay que decirlo será siliconeado o no pero cuerpazo al fin y al cabo ¿no? que se hacen ojitos ¿no? hay una atracción y ella y él le decía a ella me voy a trabajar me voy a grabar con mi compañera de trabajo ahí está claro Pamela Franco se muestra así en sus redes sociales o sea para un hombre mujeriego y la mayoría de hombres que siempre quieren coleccionar ¿no? quieren llenar su álbum de figuritas yala 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 ¿no? ven un trasero bonito un trasero grande espectacular dicen quiero tenerlo es así tal cual ¿ves? claro ustedes me dan la razón ustedes son hombres son igual igualito no piensan con esto ni con esto sino con otra parte de su anatomía que en este momento no diré con el hoyuquito piensan bueno respecto a las camionetas dice que no son cuatro camionetas no son cuatro porque en la sunar habían cuatro registradas a su nombre lo que pasa que hay aclarado que dos camionetas las primeras la han vendido los traspasos no son tan rápidos dice bueno podría ser sí seguro no puede ser que cambiar en registros públicos el nombre del propietario puede demorar un tantito dice están en trámite pero está diciendo que ya no están a su nombre te salvaste cristian bueno están en trámite de las dos camionetas que quedan o sea las más caras la mercedes es de ella dice ella dice así la mercedes es mía y la otra es de cristian que está a mi nombre jaja ahí está zanjado el asunto era cierto las cuatro estaban a su nombre dos han vendido otras pasado y las otras dos la mercedes y la bmb siguen a nombre de ella la mercedes está con ella dice la mercedes es mía y la que maneja cristian está a mi nombre ahora si te la devolverán saben lo que ha dicho cristian yo me voy a sentar a conversar con ella porque yo sé la clase de persona que es ella claro está seguro que se la va a devolver ay por dios en fin sigamos con lo que dijo la chabelita dice yo me siento tranquila porque él no me puso ningún local esto respecto a la peluquería que queda allá en san luis es mío dice es mi propiedad yo trabajé por eso esa plata es de mi papá una herencia que me dejó al fallecer bueno si es eso bien por ella pero como ella dice es de ella de su propiedad que trabajó por eso bueno si se la dio cristian igual ella trabajó por eso trabajó por eso y bueno si a ti te ponen los cachos de esa manera tan pública y humillante pues te mereces como decía acá el doctor Tomás Angulo te lo mereces como especie de indemnización emocional con razón trabaja hasta tarde es su peluquería es de su propiedad además tiene que sacarla adelante sigamos con lo que dijo dice no recuerdo cuántas veces hemos acabado en tres oportunidades o cuatro pero era básicamente por el mismo motivo cuál sería el mismo motivo discutíamos y siempre arreglábamos en un mes yo sentía una mujer siente ya sabía o sea el mismo motivo era la desconfianza ella desconfiaba de él había cosas que no le cuadraban si veía que él borraba sus mensajes de sus celulares que vaciaba sus chats para que ella no viera qué conversaba y qué tipo de conversación mantenía con otras personas de hecho eso le causaba incomodidad porque ella sabía como dijo en una oportunidad con quién se metía y si le hizo lo mismo con ella a otra mujer ella siempre va a vivir con un ojo abierto y otro cerrado nunca va a poder dormir en paz porque siempre va a estar pensando que ese hombre la va a engañar y así no se mantiene ni sostiene ninguna relación absolutamente porque eso no es tranquilidad emocional eso es no vivir bien eso es enfermedad eso es eso es patológico eso es dañino para la salud mental de cualquiera bueno hay uno más muy bien por favor dice no tengo miedo porque dice que Cristian ha dicho que quiere hablar con ella que se van a sentar a conversar y ella dice no tengo miedo de encontrarme con Cristian Domínguez como les dije mis sentimientos hacia él fueron sinceros ya que él no lo supo valorar no estoy en falta su conciencia como estará no sé la verdad pero yo estoy tranquila yo le di todo mi cariño a él y a su familia bueno ¿cómo estará él? él está de lo más simpático ahorita les voy a poner lo que ha declarado el domingo él ha dicho que que Chabelita no soportó la cruz que él carga sobre sus hombros se victimizó y dijo que por eso es que ella terminó porque no pudo Chabela no Chabela no pudo soportar supongo tanta mentira es lo que está diciendo Domínguez de la Cruz ahora es ahora es Cristian Cristian de la Cruz a ver hay uno más yo pensé que iba a cambiar ja 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 que ilusa esta chica yo pensé que iba a cambiar dice ese fue mi error el tiempo me demostró que mi mamá tenía razón mi mamá me decía que él no iba a cambiar que él era una persona muy vivida experimentada y que me iba a lastimar como a las demás exactamente te lastimó como a las demás te dejó como a las demás te humilló públicamente como a las demás porque él sus digamos estas jugarretas las hace siempre se las termina empayando de hace mucho tiempo me vas a decir a mí que yo he empayado varias de esas así que pero bueno esas fueron las declaraciones de la Chabelita que terminó llorando por la hija de Cristian la hija mayor de Cristian Domínguez porque en ella siente gran cariño y afinidad y ha dicho que la va a seguir viendo bueno esa es una cosa contra lo que no diré absolutamente nada pero Cristian de la Cruz perdón Cristian de la Cruz Cristian Domínguez se presentó el domingo al día y no sabe lo que dijo despotricó de este programa de televisión todo porque lo empayamos él sigue manteniendo claro con un reportero que no le cuestiona nada tú puedes decir lo que quieras él dijo ella ha estado aguantando muchas cosas por estar con esta cruz así mismo se llama cruz en la hora ay pobrecito mira qué pena me das es algo doloroso dice es una cruz una mochila que llevo yo siempre que son mis cosas personales la cruz es personal es mi vida pasada cada cierto tiempo aparece un tema con mi vida pasada pero cada cierto tiempo es la historia de tu vida o sea si la infidelidad la mentira y la sacada de vuelta es parte de tu vida lógicamente que todo el mundo te lo va a arrastrar siempre te lo van a sacar en cara lo que pasa es que tú siempre nunca has cambiado entonces si a la chabelita no es que arrastre tu cruz es que tú eres tú mismo eres el que lleva la mentira por delante cuando una persona es deshonesta consigo mismo lo es siempre con los demás también y en vez de reconocer y de arrepentirse y de pedir disculpas y de decir yo necesito ayuda porque creo que si un hombre no puede serle fiel a una mujer no tiene ese compromiso no tiene ese respeto para con su compañera entonces creo que necesito ayuda pues él no lo ha hecho no lo ha hecho entonces dice lo normal es que a esta altura ya no se hable de nada solo se hable de mi relación actual ah él quiere que solo le hablen de su relación que tiene en el momento no quiere que nadie le recuerde su pasado pero lo que pasa que tu pasado ha sido tan público tan repetitivo tan consecutivo tan de lo mismo porque siempre tropieza con la misma piedra que lógicamente siempre nos vamos a referir a tu pasado dice eso también aburre lo aburrirá él porque a nosotros nos entretiene es mi vida es así yo no te voy a mentir es complicado Isabel se liberó de esta cruz grande que soy ay lo que dicen todos los hombres cuando al final ya no quieren seguir con una mujer no eres tú soy yo claro y ahora te vas a sentir aliviada porque ya no vas a cargar con mi cruz siempre las víctimas ay se creen las víctimas porque necesitan de alguien que diga ay que sea su salvadora pero pronto aparecerá una salvadora por ahí que le creerá su discursito pero no todas las mujeres están dispuestas a aguantar mentiras se me secó la boca porque estoy hablando tanto es que tengo que con estas letras tengo que tratar de explicarle lo que dijo alguien en otro canal entonces eso es lo que ha dicho ella pero y lo que ha dicho él también pero ya no podemos porque tras el corte Chabelita habló de una prueba en ese programa y nosotros hace un ratito le hemos preguntado si es cierto si es cierto porque nos han contado cuál es esa prueba que ella tendría en su poder vámonos a un corte y regresamos nosotros hace un momento fue nuestro reportero a preguntarle si era cierto que ella tenía una prueba y que si esa prueba se trataban de unos lentes que ella había encontrado unos lentes de mujer en la casa de Cristian Domínguez Isabel ¿cómo estás? ¿es verdad que te sientes decepcionada de Cristian? dice que tienes una prueba que encontraste un lente de mujer en el baño de Cristian ¿es verdad? ¿tú cómo estás? ¿notaste un cambio en él? ¿cómo él ha cambiado cuando estaba contigo? ¿qué se notaba? yo no debía cariño nuestro reportero le pregunta si es cierto que ella tiene una prueba y ha dicho que tiene una prueba que encontró en la casa de Cristian él le pregunta por unos lentes nuestras fuentes nos dicen que no se trataría de unos lentes sino de un reloj de mujer que ella habría encontrado en la casa de Cristian ahora ella también ha publicado fotos esta tarde almorzando con la hija de Cristian Domínguez por quien lloró en el programa en boca de todos donde se presentó y dijo que la quería mucho que tenían una súper relación y que la mamá de la niña le había dicho que podía seguirla viendo y ella inmediatamente saliendo del programa de televisión se fue a almorzar con la niña yo creo que Chabelita hace mal en seguir con este vínculo por un tiempo debería de alejarse de ella porque eso le hace mucho daño el seguir manteniendo el vínculo con la hija es como seguir manteniendo un vínculo con él yo creo que realmente Chabelita en el fondo no quiere alejarse de Cristian Domínguez que en el fondo de su corazón ella intenta perdonarlo ella intenta digamos justificarlo dice Chabelita llora dice ella ya está grande y la molesta me da mucha pena ese es un problema de sus padres no tuyo yo creo que Chabela en el fondo lo que quiere es realmente creerle a Cristian Domínguez pero ella debería más bien también buscar ayuda nosotros mañana vamos a volver con Pamela Franco que de bailarina desconocida ahora diva improvisada y además con la gran juerga en la calle sentada en el suelo en la vereda de Paula Arias desondentación nos vemos el día de mañana pasen chau 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 chau